Viajando a Neptuno en una nave espacial Me gustan tus ojitos achinados al fumar Me dices sonriente, dale papi, dame más Que aunque esto se termine, baby, hay que disfrutar Yahoo, me dice cómo está Quiere estar conmigo y no alejarse más Yahoo, se pone a jugar Me ilusiona y dice que segura no puede estar Yahoo, me dice cómo está Quiere estar conmigo y no alejarse más Yahoo, se pone a jugar Me ilusiona y dice que segura no puede estar No te comprendo, hacerme sincera de una vez Juegas con sentimiento, hueca, acaso no lo ves Que me ponga a temblar, girl, cuando me vas a besar Es como tramar algo, pero descubres el plan Y no sé qué me hiciste que solo pienso en ti Aunque me hagas daño te vuelvo a elegir Éramos amigos pero te vuelvo a sentir Tuvimos la oportunidad y ahora no estás aquí Viajando a Neptuno en una nave espacial Me gustan tus ojitos echinados al fumar Me dice sonriente, dale papi, dame más Y aunque esto se termine, baby, hay que disfrutar Yahoo, me dice cómo está Quiere estar conmigo y no alejarse más Yahoo, se pone a jugar Me ilusiona y dice que segura no puede estar Yahoo, me dice cómo está Quiere estar conmigo y no alejarse más Yahoo, se pone a jugar Me ilusiona y dice que segura no puede estar Ah, 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 ah Gracias.